Eres polvo nada más A donde puedes ir, a quien puedes estar Donde quiera que tú vayas, todo ojo te verá Es mentira, si es verdad, de la vida que te das Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más A donde puedes ir, a quien puedes estar Donde quiera que tú vayas, todo ojo te verá Es mentira, si es verdad, de la vida que te das Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más Ah, música Eres polvo y nada más Ahora sí, la música, la música No 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 A donde puedes ir, a quien puedes estar A donde quiera que tú vayas, todo ojo te verá Es mentira, si es verdad, de la vida que te das Nada tienes, nada, de la vida que te das No 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 Música Música Música